Buenas noches familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrelazados Podcast. Esta noche junto a Rey y Kevin, que me quieren mucho hoy porque miren que lindo vino vestido y se lo dije desde que llegó. Más te vale hablar bien de mí. Más te vale. Más te vale. Bueno a ver, Rey cuéntame, ¿cómo te sientes esta noche? Espectacular, contento de volver a estar aquí. ¿Te gusta como me pinté los labios de rojo? ¿Te gusta el color rojo de mis labios? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Si son los únicos labios rojos. Ese es mi color favorito de hecho. ¿Ese es tu color favorito? Para las uñas, para los labios, para todo. Bueno, no me he hecho las uñas, pero... ¿Te iba a decir una barbaridad? Dios mío, nos estamos desviando, nos estamos desviando. Kevin, ¿cómo te sientes esta noche? Sexy como todas las noches. Ay, casi me fundes el oído, habla bajito, ¿qué te pasa? Estoy motivado. Que le bajen el volumen a él. Ay, este man producción, de verdad que sí, yo lo entiendo todavía porque tenemos este man aquí. Los técnicos de audio ahora mismo estamos... Pero bueno, están pasando muchas cosas por el cielo, literalmente. Tenemos que hablar de este tema porque todo el mundo está como que asustado. Nos están vigilando, no nos están vigilando. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, la cosa está tensa. No sé si vieron lo de la muchacha que rompió una escultura en Arwingwood. ¿Sabes cuánto costaba la escultura? ¿Cuánto costaba? 42 mil dólares. Ay, Dios mío. ¡Berge! Producción, ponga la foto ahí de la escultura para que la gente la vea. ¿Qué harías tú si tú romperías una escultura a 42 mil dólares? Pero la pregunta es, o sea, ¿se toman acciones legales contra alguien que hace eso sin querer? Yo no creo. Yo creo que debe haber seguro, todo eso debe estar asegurado. Debe tener seguro. Incluso yo me imagino que probablemente no sea ni lo original. No, así debe ser lo original. ¿Cómo no hacer lo original? Puede que no, porque si pones lo original estás propenso a que suceda algo así. Hay un security y yo creo que perdí el trabajo. Hay un security que perdí el trabajo. Pero contra la persona, contra la muchacha, no creo que se tomen acciones legales. Chicos, pero imagínense, o sea, si a nosotros en la casa cuando éramos pequeños, por lo menos a mí y mi mamá, yo tumbaba algo, rompía algo. Un adorno. Marica, mi mamá me daba un cocotazo, imagínate, romper una escultura de 42 mil dólares. Si estás así con todas esas nascadas, yo no me imagino si no te hubiesen dado nascadas. Dios mío, caballero, por favor, los niños. Para eso voy al gimnasio y entreno. ¿Tú ves mis historias cuando publico las rutinas de ejercicio? Yo no me pierdo ni historias todavía. ¿Verdad? Gracias por siempre apoyarme. Con plumas, sin plumas. Fíjate, fíjate que en la próxima parte que va a salir de la película Predator, depredador, van a contratar a Rick. No, pero es que en serio, quiero decir algo. Fíjate, si no se pierde uno. Mis plumas han sido famosas. O sea, mis compañeros de trabajo recomiendan utilizar plumas para el marketing de su negocio, para crecer tu página, para crecer tu marca. No todo el mundo. O sea, hay gente que puede ser que con plumas parezca un avestruz atorado. Pero bueno, me pueden llamar a mí, pueden llamar a Entrelazados Podcast. Yo puedo hacer la imagen de tu negocio y me puedo poner las plumas. ¿Verdad? Allá va. Y sí, y peor que la tipa de la escultura 42.000, el tipo que le tiró el misil. Y tú sabes que estaba flotando un globo, que todavía no se sabe si es de China o lo que sea. Para allá mandaron los aviones del ejército de los Estados Unidos a derribar ese globo. Y vino el piloto entrenado. El man tenía una misión. La única misión del man era tumbar el globo. Eso fue lo único que el man no hizo. You only had one job. It's like, you only had one job. Fue lo único que no hizo. Y falló. Yo creo que sí estaba confirmado que eras chino. Incluso creo que los chinos... Es que no es chino. Que no es chino hoy en día. No, pero supuestamente, supuestamente las declaraciones que dio nuestro presidente Biden es que... Al principio dijo que no era nada... ¿Nuestro? Bueno, tampoco es mío. La verdad es que no me identifico con ese señor senil. Pero bueno, no estamos hablando de política. Bueno. Lo que quiero decir es que las primeras declaraciones que él dio es que él no quería hablar del tema. Y él dijo que no, que eso no era nada del otro mundo. En DEN mandó un misil. O sea, si no es nada peligroso y no es nada del otro mundo y no afecta nada, ¿por qué estás mandando misiles a que lo derriben? Pero no salieron los chinos aclarando que el globo solamente era con fines investigativos sobre... Algo así, algo así. ...sobre la meteorología, algo así. Yo creo que ellos salieron y lo confirmaron. Pero que investiguen la meteorología en su país, pues. Bueno, no. Se le fue de las manos. Se le fue... Como se le fue de las manos. Pero bueno, la noticia es que el tipo falló el misil y el misil ese cuesta o costó 400 mil dólares. O sea, el tipo, ¡ay, fallé! 400 mil dólares. No perdí. Como que lanzó la maletica de dinero. ¡Pum! 400 mil dólares. Dios mío. Ahí perdido porque el man tuvo un pequeño impulso, un pequeño arranque a la hora de tumbar el globo. Dios mío. Él dijo, ¡ay, me pico un óptico! Pero fue... Pero el misil que él disparó para tumbar el globo fue tirado desde aire o desde tierra? ¿Un piloto? Un piloto. ¿Un avión de guerra? Él iba en el avión. No, yo pensé que... Él se arrascó un ojo. Se arrascó un ojo cuando vio... O sea, los aviones valen millones porque esos aviones detectan el objetivo y... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú nunca viste Top Gun? Claro, pero por eso mismo. Ahí están dentro yo, para irle la contraria a ustedes. ¿Te han dicho alguna vez que te pareces a Tom Cruise? No. Él no tiene seguidores tan mentirosos como los tuyos. No. No mal. ¿Mi seguidores tan mentirosos? Por lo de la proyección. Incluyéndolo a él. Yo no me proyecto bien. Mira, atiéndeme a mí. Atiéndeme a mí. Ay, no, pero tú estás muy mal. De verdad. Edúcate. Te invito a que te eduques. Uf. Eso es un clásico de podcast. Ah, te decía... Te decía que... Hay que entender al piloto también, brother. Tú sabes, a la velocidad que iba ese avión y lo que ellos tienen que resistir y el control que deben tener. Si viste Top Gun, ¿tú viste? Toda la presión que ellos están aguantando. Sí, pero si te decía él no escogieron el avión. Claro, pero tú sabes lo que cobran también. Está bien, pero a ver, pero en eso va el entrenamiento, coño. No hay margen para el error con lo que cobran. No, sí, ellos deben tener un margen de error. Aparte, no quiero que tampoco... Oye, pero si eso es un globo, dime tú a ese tipo, cayéndole atrás a un kamikaze de esos otros aviones que van durísimos. O sea, si ese tipo falle un globo estático, dime tú a un avión. Papi, no me dejes más parada a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ah, bueno, ah, bueno. Que vivan los Estados Unidos. Que vivan los Estados Unidos. Puede ser. Producción, pon una musiquita ahí. ¿Qué dice producción? Dice que eso con Trump no pasa. Es verdad, es verdad. Pero bueno, yo quiero hablar de algo que pasó en la alfombra de Premio Lo Nuestro. Toquicha, una exponente de la música en República Dominicana, ella es bien controversial, pero es bien viral en las redes, pues se presentó en la alfombra de Magenta con un bigote. Disfrazada de la hija perdida de Serrano. Rafael Serrano. Tienen que explicar para los que no son cubanos, Rafael Serrano es un presentador de noticias en Cuba, que tiene un bigotón que parece una brocha. Kevin, ¿por qué tú eres tan despacio? Siento la necesidad de ayudarte, como que tengo que apoyarte. Bueno, porque para tú expresarte bien tienes que usar los signos de puntuación correctamente, para que el léxico se entienda. Yo me entiendo perfectamente, yo hablo rápido. Así es el acento neutral, no venezolano. Yo no tengo acento venezolano. ¿Qué te pasa? Tener un acento neutral no significa hablar como venezolano. Mira, tienes un mosquito pasándote por el lado. Está bien, déjalo. Pero a ver, yo quiero saber una cosa. Tengo sangre, calidad. Yo como mujer, ¿tú conoces, tú has visto videos de taquillo? No, tú, espérate. Espérate. Tú, con bigote, tú me conoces. Chac. Tú, con bigote, tú sabes. Eso a mí no me va a detener. Es una broma interna que tenemos aquí, pero... A mí eso no me va a detener. Kevin, lo dices tú, lo digo yo. Tú te puedes dejar crecer el bigote cuando tú quieras. Yo mejor no lo digo, porque... Tú te puedes dejar... Es una talla de desagradable. A ver, yo quiero explicar esto. Porque detrás de cámara tenemos una broma interna. Que no sabemos hasta qué punto en realidad es una broma. No se sabe si es una broma. No, pero no vas a decirlo. No, porque hay gente que se cree... No, yo no me voy a ir tan explícita. No me voy a ir tan explícita. Pero quiero que la gente se pueda reír y entienda. O sea, estábamos teniendo un día una conversación tras cámara y... Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo que confesar. Bueno, ya dije que le iba a decir, ya tengo que decirlo. Eso se dice rápido. Eso se dice rápido. Y Ray dijo que a él... Que él cree que yo soy linda. Que él cree que yo soy linda. Se mentió. Incluso si yo fuera una mujer transgénero. No, di lo que él dijo. No, 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 no. Kevin, 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 por favor. No, tú dijiste que sí. Kevin, Kevin, Kevin. Inclusive, si ella fuera... Bájale dos rayitas, mi hermano. Si ella fuera una mujer transgénero, usted no lo llamaba. ¿Tú lo dijiste? ¡Ja, ja, 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 ja. Ahora, imagínense si ella tuviera un bigote. Bueno, está diciendo que con bigote también eso no lo iba a detener. No empiecen ya que nos pongan cosas en los polkas explícitos, lenguaje explícito. No, pero yo no lo dije. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. No, pero... La gente me entendió, la gente me entendió. Pero a ver, a ver, yo... O sea... ¿Tú te dejarías un bigote? ¿Te lo dejarías? No, yo no. ¿Para llamar la atención? No, yo no. Porque yo creo que ella lo hizo para llamar la atención, ¿no? Sí. Yo no lo haría. Ahora, ¿qué fue lo que ella dijo o que dicen que dijo algunas palabras ahí un poco extrañas? No, ella siempre le dice palabras extrañas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ella habla súper explícito en sus canciones, like, explícito, explícito. Pero tema... Like, más deep que Bamboni. Like, Tokicha se va a fuego. Tokicha va a fuego. A fuego full. Yo nunca dije a nadie hablar tan fuerte como Tokicha en una canción más que Bamboni. Pero cuando la entrevistaron en la alfombra, ¿no? De los premios, ¿cuáles fueron? Premio Lo Nuestro. En los premios Lo Nuestro. ¿Dijo algo así bien como...? Sí, no recuerdo qué específicamente, pero ella siempre habla muy explícito. Es su personaje, es ella. Es ella, es su marca. Ella es eso. ¿Y tú crees que eso es positivo? ¿Que su público lo ve de manera positiva? ¿O el mundo lo ve de manera positiva? Bueno, supuestamente el concepto que ella tiene es que la mujer no debería tener barreras para expresarse, que la mujer también tiene permitido ser sexual, que la mujer también puede ser tan sexual como el hombre y hablar sexualmente. Ahora, yo, me estás preguntando mi opinión, a mí no me gusta, porque yo siento que la mujer representa lo femenino, lo delicado, lo lindo. Cuando tú le pones a una mujer hablar tan explícito, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta, ¿tú pudieras estar con una mujer que habla así? ¿Que habla tan explícito? A ver, todo depende del contexto. Tú puedes ser explícito en un ambiente privado. Ay, bien, obvio, yo soy súper explícita, pero en un cuarto. Yo lo que creo es que ella lo hace para llamar la atención y que no tiene educación. Que no tiene educación. Porque lo primero que tú le enseñas a tus hijos cuando se empiezan a desarrollar, es que tiene que ser educado y que tiene que moderar su lenguaje. Sí, pero también tienes que entender... Ella puede llamar la atención de la manera que quiera, pero si ella, yo no sé lo que dijo, pero si ella es una mujer que dice cosas muy... Ella está, mira, ella es una persona que está demasiado encaminada en este tema de la sexualidad, en el sentido de que, perdón, encaminada no, ella está demasiado envuelta, su personaje, su trayectoria en el tema de la sexualidad. En la sexualidad abierta, en que ella está con mujeres, con hombres, que tríos, que se orgía, que si hablo y si digo lo que hago, es todo muy explícito. Esa es su marca. A mí me parece perfecto, pero por ejemplo, tú vas con un especialista, con un sexólogo, y el sexólogo, de una manera u otra, te explica las cosas explícitas con educación y con un lenguaje moderado. ¿Sabes? Ella puede ser la más sexual del mundo, si quiere, pero ella tiene que saber cómo expresarlo de una manera que no se sienta vulgar, porque estás en unos premios, te pueden ver, tú sabes, adolescentes. Sí, pero lo que pasa es que no es solo en los premios, incluso en sus conciertos, sus videos musicales, su música en general, es así. Y lo que sucede con eso, y en lo que ella está en contra, es que ella no entiende por qué la gente la juzga por eso. Ella dice, pero ¿por qué me juzgan si simplemente yo estoy hablando? O sea, yo estoy diciendo algo que no debería ser un tabú. Ella entiende que está mal que el sexo y el expresarse abiertamente sobre el sexo sea un tabú. Ok, pero los tabús siempre sean, ese tipo de temas siempre se ha tocado, sin caer en la vulgaridad. Para ella eso no es vulgar, para ella ser abiertos y hablar lo que ella piensa no es vulgar. Ella lo que está es falta de educación. Ahora yo... ¿No está? ¿No está la producción? ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahí está. Yo en la parte de lo del bigote, el molusco puso ahí en el post de Instagram de que si esto va a ser una moda, o que se iban a imponer una moda. Y yo te digo, men, si una persona, una mujer decide ponerse un bigote, un hombre decide pintarse las uñas, tatuarse la cara, lo que quiera hacer cada cual, bro, ese es tu estilo, eso. Lo que a mí me molesta de esas cosas es cuando la gente lo hace en moda. O sea, va a poner y se pinta las uñas y ahora todo el mundo quiere pintarse las uñas. Y hermano, haz lo que te nazca. O sea, no seas tan imitador. O sea, crea tu propio estilo. Tienes razón. Yo acepto a todo el mundo como es. Lo que a mí me molesta es los imitadores. Que no lo hagas porque te nace. Exacto. Que no seas tú que lo hagas porque alguien más... Si ella le nació ponerse el bigote y lo quiere hacer... Fine, go for it. Perfecto. Pero eso de que no, porque será una moda, impartirá una moda. ¿Por qué la gente tiene que seguir lo que hacen otros? ¿Por qué la gente no se encarga de crear su estilo y de no hacer tendencias de cosas que no son tuyas, hermano? Que no te nacen a ti. O sea, ponte creativo. Busca tu propio estilo de vestirte. Busca tu propio estilo de jugar con tu cuerpo. Yo creo que de una manera u otra todo ser humano tiene un referente. Sí, pero no creo ni que sea eso. El ser humano yo creo que siempre tiene un referente y yo creo que a veces no es ni tanto la moda, sino por la persona que lo hace, que lo da a conocer. Creo yo, porque por ejemplo, los Beatles. Cuando salieron los Beatles, todo el mundo se vestía como los Beatles, se peinaba como los Beatles. Pero eso es lo que pasa, te voy a explicar. Hay una diferencia entre tener un referente y hacer algo, porque por ejemplo, tu referente, si tu referente es los Beatles, referente, utilizando esa palabra, es porque a ti te gusta la música. Y te gusta la música de los Beatles, ¿verdad? Y entonces tú te vuelves fan a los Beatles, a su música y te gustaría hacer algo con ese estilo. La vaina de lo que estamos hablando es que ellos no lo están haciendo ni porque ellos son cantantes, ni porque quieren ser cantantes, sino porque como Bad Bunny obtuvo, o Tokisha, por ejemplo, obtuvo popularidad, se fue viral en las redes por eso. Estas personas que los imitan es porque también quieren esa popularidad y volverse viral. No les interesa como tal el talento que tiene esa persona. Es como en busca de imitar para llegar a ese mismo nivel de fama, ¿sabes? Porque hoy en día todo el mundo quiere ser famoso. Todo el mundo quiere ser famoso. No les interesa lo que hay detrás. Simplemente quiero ser famoso. No saben por qué. Quiero ser famoso. La gente, mucha gente que quiere seguir modas y tendencias para verse cool, para verse a la moda. Exacto, exacto. No quieren verse diferente a lo que está haciendo el grupo que los rodea. Exacto. Porque, ¿sabes? Como somos mamíferos y los mamíferos están en manada y necesitamos esa acertación de grupo. Tu lección de biología, bebé. Y necesitamos esa acertación del grupo, de la manada. Ah, entonces todo el mundo quiere ser, brother, ser tú. O sea, todo el mundo tiene que buscar su propio estilo. Y a mí no me importa lo que tú hagas para llamar la atención. ¿Tú crees? Pero que sea tuyo, no lo de otra persona. ¿Tú crees que tú me pedirías a mí consejos de cómo vestirte y eso? Yo me vestiría como tú me dijeras. Mira, mira, ya dejen el romance. Mira qué cosa más linda tenemos ahí. Bueno, tenemos que decir algo porque me he estado aguantando. Ustedes saben ya. No lo puedo ocultar. Mi pasión es comer. No lo ocultas. Anótalo, anótalo. Mi pasión es comer. Mi pasión es comer. Y la verdad es que gracias a Sweet by Martins, en este episodio de Entrelazados Podcast, vamos a comer pero bien rico. Familia, ya hemos hablado de Sweet by Martins en anteriores capítulos, cuando nos enviaron aquellos super postres y dulcitos riquísimos que nos comimos, que tenía como el mousse y todo. Pero esta vez nos enviaron una Pavlova. Y nos enviaron una Pavlova edición especial porque nos enviaron la Pavlova con la forma del número 3 por Entrelazados. Y también porque gracias a ustedes que nos escuchan, que nos miran a través de YouTube, de Spotify, ya llegamos a los 300 seguidores en Instagram. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por acompañarnos cada episodio, por los comentarios, por los likes, por las suscripciones. De verdad que es bien motivador el hecho de que estemos haciendo todo este trabajo y que hayan personas ahí que lo apoyen, que nos sigan. ¿Van a decir algo ustedes o se lo voy a decir yo? Que pongan en los comentarios cuál es su favorito de nosotros tres, para allá salir de dudas. Pero hay que preguntar, claro que yo. ¿Qué te pasa? Bueno, ellos te van a sorprender. Claro, pero... Te sorprenderán, ya verás. Pero yo quiero abrir en cámara la Pavlova. ¿Qué es una Pavlova? ¿Qué es una Pavlova? La vas a ver ahora. No te desesperen. Pero explícame más o menos... Pero te voy a enseñar, mejor que explicarte de enseñar. Háganme la música de fondo. Háganme la música de fondo. Háganme la música de fondo. Eso siempre es algo característico de las mujeres. Háganme la música de fondo. ¿Prefieren enseñar antes de explicar? Una música producción. Te enseño, no te explico, te lo enseño. Me encanta que me hagan regalos. ¿Oíste Ray? Me encanta que me hagan regalos. Como este Pulso Cartier tan hermoso que tienes aquí. ¿Qué te pasa? Rey, te pasaste ahí Ay, no le puedo abrir Sí, mira qué lindo Oh, mira qué bonito Oye, es un 3 Es el número 3 Es un 3 Familia, miren qué belleza El 3 Miren qué belleza El 3 por entrelazado Y por los 300 seguidores de Instagram Un aplauso caballero ¡Qué duro! Y con fresas le pusieron Le pusieron un bombón también Ay, ya sé que es una paloma Ya sabes qué Bueno, vas a probarla Cuando terminemos aquí Pero no puedes probar mucho Porque a mí me gusta mucho Y me lo mandaron por mí Y no por ti Si tú Tú con bigote Tú embarrada de eso Igual te comes bigote Y tú con eso y todo Eso es lo que le hace falta Hay un bigote Ay, no puedo con Rey Un bigote Qué intenso se pone Un bigotón No me imagino Yo, tú y Rey Dándose un beso Tú con un bigote Qué lindo Miren Pero hay una cosa Que todo el mundo En redes sociales Está a expectativa Tú tienes que saber Dime Dime que vamos a hablar De las tarrubas Dímelo Ay, no Pero por qué le dices así ¿Qué te pasa? Kevin haciendo cosas de Kevin Familia Las tarrubas se van a unir Familia ¿Quién no está esperando La colaboración entre Karol G y Shakira? Yo Yo no la estoy esperando Ay, pero es que nadie te preguntó tu opinión Yo, yo sí Yo sí Yo sí la estoy esperando Claro que la estamos esperando Tú crees que va a ser de espejo O de empoderamiento de mujer Yo la estoy esperando Porque era obvio Que tenía que pasar O sea, dos colombianas Resentidas No resentidas ¿Qué te pasa? Que las dos ya hicieron su tiradera Ya, únanse ya Para que ya saquen todo Lo que tienen por dentro ¿Pero por qué resentida? ¿Quién está resentida? Shakira puede ser Pero Karol G ¿Por qué? También Si Karol G sacó ahí Karol G ya superó Ya Karol G superó esa etapa No, no Si no lo ha superado a estas alturas Pero tuvo un tremendo tiempo Que no lo superaba Mentira Si Karol G no hacía nada ¿Qué tú hablas? Si solo el barco ese Es que el barco ya parcheó Y hace poco Eso del barco Karol G es una canción De tristeza normal Tarramenta Eso se llama tarramenta Pero a ver Pero a ver Uno No me pueden decir Que esa canción no se va a ir viral Ya esa canción está viral Y no ha salido No, eso ya está Estrategia Porque es el Yo estoy segura Que va a ser el próximo Hino de la mujer Mira, el tarro siempre vende Alrededor del tarro Hay una industria gigantesca ¿Tú no lo sabías? Condones Kevin, no sé por qué siento Que alguien te ha sido infiel Que te estás bien No, no Pero el tarro es una industria Los moteles Los condones Los métodos anticonceptivos Para las mujeres Las pastillas Las viagas Después cuando te cogen el tarro Divorcio Echa el supo Paga abogados Exacto Los abogados Bueno, pues no sean tan animales Entonces Y sean fieles Y ellas saben que el tarro vende Y van a sacar una tiradera Estas herramientas Para Anuel No, esa canción Esa canción va a ser el próximo himno Verás Verás Todo el mundo está a expectativa De esa canción Por desgracia Por desgracia no Como me dice producción La canción se va a titular Hasta que le pique la Anuel Hasta que le pique la Anuel Son mujeres dolidas Son mujeres dolidas Hasta que le pique la Anuel Hasta que te pique Papi Hasta que te salpique la Anuel Te ponen las canciones, brother Pero tanto, tanto En todos lados, brother Ahora mismo yo Esa es la de Shakira Que ella sacó Yo no la puedo escuchar Ni tres segundos Yo no la escuché No, tú nunca la escuchaste El ritmito nada más Yo siento Cuando escucho esa canción Siento lo mismo Que cuando pones La canción de la Alarma Del teléfono Que es una música Que te trae malos recuerdos O sea, esa canción La quemaron tanto En Instagram En los bailes En esto Que tú me pones ese sonido A mí ahora Y me da dolor de cabeza Yo las tiraderas De Shakira No las he escuchado Pero las de Karol G Sí Porque Karol G enseña más Karol G cuando está picada Karol G divierte y educa Sí Karol G enseña A ver, pero yo voy a hacer una pregunta Porque yo me he dado cuenta de eso Y yo soy mujer, pues No, no Ustedes creen que las mujeres Nada más faltaría el bigote Cállate No, pero yo soy mujer, pues Cuando la mujer Ustedes creen que es como una tendencia De todas las mujeres Que cuando nos peleamos Como que nos ponemos más Como quien dice Mira lo que te perdiste Eso se llama Tragiquismo y dolor Mira lo que te perdiste Tragiquismo y dolor Tienes una pestaña En todo el podcast Tienes una pestaña ahí Gracias por escucharme Siempre tuve la esperanza Que se te caiga Oye, ni la escena Del Rey León Es tan De la muerte de Mufasa Es tan trágica Como estos dos Gracias Dios A ver, ¿qué es lo que estás diciendo? Que la mujer cuando le pegan Los tarros se crece Es una realidad Que la mujer Lo digo por experiencia No sé por qué Pero la mujer O cuando no No solo cuando nos doy infiel Es cuando nos separamos Cuando algo pasa en la relación Como que queremos Darle por la cabeza al hombre No, la mujer La mujer ve al ex De momento Y ella está Como quiera En pijama Y de momento No sé cómo hace Que se busca un vestido Unos tacones Se arregla Y le pasa por el lado Como que estoy empoderada Puedo con todo No, no te necesito Me pisa gatita Cada vez que tú ve a tu ex Está arreglada Tú nunca ve a tu ex Destruida Siempre la ves ahí Como dice Las mujeres Yo creo que tienen Un poquito más De orgullo propio Que el hombre El hombre es más como Por algo las mujeres Siempre se maquillan Siempre están retocándose Los hombres no Pero ustedes saben una cosa Yo nunca he tenido La oportunidad Yo me he separado Y nunca he tenido La oportunidad Es una realidad Cuando nos separamos Uno Es mentira decir Que la primera semana Que uno se separa Y a veces El primer mes Nadie le decía Lo mejor a tu ex Tú quieres Que se hunda Como un barco Después que se pelea contigo Eso es muy de mujeres Yo creo Sí, eso es de mujeres Luego no Luego lo supero Pero en el momento Cuando yo me separo Yo como que Ay, ojalá Salgas ahí Y te pasa un camión Por arriba Pero es que Al final Estás poniendo en evidencia Tu dolor Un ejemplo Al hombre se separa De la mujer O lo engaña O no sé qué Y el hombre No es mal Sufre solo Depende Porque mis ex No han sido así Bueno Mala suerte la tuya Porque no te has encontrado Con hombres de verdad Ah bueno Drop the mic Drop the mic No más veo A mí no más Pero tú te Cállate ya Tú te has encontrado A mí ¿Qué te pasa? Cuidado No me provoque No me provoque ¿Te ha pasado Que tú Después así De años De separarte Alguien Te has encontrado Con tu ex? Sí, claro Y a quién No le han pegado Los tarros A todo el mundo Le han pegado Los tarros Pero espérate ¿Qué tú haces? ¿Qué te pasa? Ay no Estoy metiendo en candela ¿Qué yo hago? Bueno A ver Yo he tenido Varias exes Exes ¿Pero qué te pasa? ¿No te da cosita? Exes Exes ¿Pero no te da como No te pones como tenso? No porque tú sabes que ya Cuando tú te dejas de alguien Con el tiempo Tú ya empiezas a ver Los defectos que nunca viste Sí, eso es verdad Eso es verdad Y con el paso del tiempo Las personas cambian Algunas maduran Algunas no Y ya tú empiezas a ver Como pequeñas lagunas De De defectillos Ahí que tú Yo creo que 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 sucedió lo que tenía que suceder Sí, pero no es eso Lo que te estoy preguntando Eso es normal Que si me da cosita No sé No te pones como tenso No te da como nerviosismo Así como besarle el bigote No No Ay Marica ¿Para qué es esto del bigote? Es que es lo que te digo La mayoría de los hombres No tienen el orgullo propio Que tienen La gran mayoría de las mujeres Tú te has encontrado Con una ex así de tiempo Con una ex de tiempo ¿Te has encontrado? Con ex de tiempo, claro Y de poco tiempo La que vimos antier Yo nunca en mi vida La ex tuya Antier ¿Quién? ¿Qué ex? ¿Cómo? ¿Qué ex? ¿Tú todavía le haces caso a las películas? ¿Qué ex? ¿Qué ex? ¿Qué ex? ¿Dile? ¿Qué ex? ¿La del gogo? ¿Qué? No, mentira, mentira ¿Tú sales con gente del gogo? No, chica, no Pero tú todavía le sigues creyendo Es película mía Es juega contigo Así tan fácil Así que Bueno, si tú dices Que estarías conmigo Con un bigote ¿Qué puedo pensar de ti? No, con un bigote Contigo Contigo No solamente con un bigote A mí lo que me molesta mucho es Cuando la ex Te tira Pullitas en En internet Y no, porque Sí, porque yo Sintí estoy mejor Que no sé Cosa de esto No sé qué más Y al mismo tiempo Te está escribiendo Por privado ¿Te ruegan tus ex? Me ha pasado ¿Te ha pasado? Me ha pasado ¿Hace cuánto tiempo te pasó? El rey se mueve bien Hace mucho tiempo ¿Hace mucho tiempo? Mucho tiempo ¿Cuánto mucho tiempo? Defínelo El rey se mueve bien Y hace regalos caros Ni me acuerdo No sé a quién Porque a mí nunca me ha hecho ninguno ¿Esto no te lo regaló el rey? Cállate, marica ¿Qué te pasa? No, no ¿Qué te pasa? ¿Y tú? Cuando ves un ex ¿Tú te luces? Nunca Nunca he visto Nunca me he encontrado con un ex Después que me separo de él Nunca me ha pasado O sea ¿Qué dijo producción? Que eres tan tóxica Que él se pira rápido Que se va rápido al lado No, para que tú veas Todos mis ex quisieran estar conmigo Sí, porque te miran las historias Y eso Con perfiles falsos Eso pasa Eso pasa Entran con perfiles falsos No sé, no sé A mí no me ha pasado ¿Qué quieres a jugar del público? No No, se pongan así No, no se pongan así ¿Pero te ha pasado eso? Que te han estanqueado ¿Se dice estanqueado? Sí ¿Te has dado cuenta Que te están vigilando? Sí Me pasa mucho Me pasa Me pasa ¿Tú sabes qué? No me he dado cuenta Yo una vez Pero ¿Por qué eres tan zorro? Dile la verdad ¿Qué te pasa? No me he dado cuenta Pero me imagino que me ha pasado Bueno, yo dije en el live Ya lo que tenía que decir En el live Que hiciste otra cámara Ahora, oye esta situación Imagínate que Imagínate que a ti te pegan los tarros Y tú haces una tiradera Y te haces amiga De una amiga que le pasó lo mismo Y también hizo una tiradera ¿Te juntaras tú Para hacer una tiradera De tarro en conjunto? Pero si yo ni canto Marica Pues si tú has cantado Aquí con nosotros Sí, pero no es público Yo nada más te pongo En la situación Te pongo en la situación ¿Tú hubieras hecho lo mismo? ¿O tú crees que todo eso es Bueno, eso es marketing Entonces estrategia de marketing Bueno, depende En el caso de En el caso de Shakira Como te lo dije En el episodio Que hablamos de eso Yo pienso que eso fue 100% marketing Porque cuando te duele algo Tú no hablas así con esa No ¿Y tú crees que el tema Sea una tarramenta? Sea una Yo creo que ella es muy inteligente Que ella le está Dando marketing Y está haciendo dinero A raíz de toda la situación ¿Y cómo fue el post? ¿Cómo decía el post que pusieron? ¿Se juntaron las lobas? ¿Cómo fue? Se juntaron las lobas Una vaina así Una vaina así Por la canción de Shakira De que loba en el armario Y Karol G es una dura O sea, yo la amo No, Karol G es la más buena De las dos Es la que más buena está Yo voy a ver el video Pero tú estás categorizando ¿Te gusta el cuerpo de Karol G? Sí ¿Y a ti? ¿Te gusta el cuerpo de Karol G? Sí ¿Qué cuerpo te gusta a ti? El de Jennifer Love ¿Qué tipo de cuerpo te gusta a ti? Jennifer Love A mí me gusta A mí me gusta un cuerpo Ajá Con una cinturita que yo Casi que me toque los dedos Uf Ajá No me gusta O sea, ella es muy ancha Ajá A mí me gusta una cinturita más estrecha Le gusta estrecha La cintura Ay no Vos tenés que irme el podcast ¿Qué pasa? Pero bueno, sí Yo no sé Bueno, yo tengo la cintura estrecha Sí, bastante Ay Dios mío Ya se está vendiendo aquí Entonces, ¿tú harías una tiradera tú Con una pana que le haya pasado lo mismo? Pues yo sé Yo sé Sí Pero si fuera por marketing Si fuera por darle la cabeza al mago No No me gasto mi tiempo en eso Después que te pegan los tarros O te pegaron los tarros ¿Te lo han pegado? ¿Qué pasa? A todos A todos nos han pegado ¿Qué pasa? Que yo me he enterado Si me han sido infiel Yo me he enterado ya después Que yo he terminado mi relación O sea, que te comiste los tarros Y te enteraste No, porque Te enteraste luego Y tú has hecho algo al respecto Como para darle a la persona Hell yeah ¿Sí? ¿Cómo qué cosa? Like, por ejemplo La foto de las plumas En tu Instagram Ahí Eso fue para darle la cabeza En toda la cara En toda la cara Y anclada Anclada Para que me mires Para que entres y mires Para que veas lo que te perdiste Para que veas Tú sabes que la situación Es súper incómoda Que estés con tu pareja actual Y te encuentres a tu ex ¿Te ha pasado? Y no sabes cómo Y sabes que no puedes mirar para ahí No Sabes que eres hombre muerto Si miras por ahí Exactamente Tú estás aquí parado Y ya Ya no sé qué más Y tú ves que ella Te está mirando Para que tú mires Para que te embarque Y ella está como que Y tú Como diciendo No me vas a mirar Y tú Y está como que Entonces pasas para acá la mirada Porque tienes que pasar Para mirar a la casa ¿Cómo? ¿Tú lo has hecho? Como esta parte no existiera ¿Tú lo has hecho? ¿Eh? ¿Tú lo has hecho? ¿Esa situación te ha pasado? Eso pasa Yo no pudiera vivir con eso ¿Por qué? Y si yo tengo esa situación Voy Y la de mi mujer Mira yo la voy a saludar Para salir de eso Vamos a saludar Ay te mato Ay te mato Pero es que eso Eso te da muestra De tu ¿Sabes? De sorrería Eso es muestra de sorrería No, no, hombre Pero es que una ex tuya No tiene por qué seguir gustándote No Pero es tu ex Pero es tu ex Es tu ex ¿Por qué te miras a ella? Ok te lo voy a poner sencillo A tu mujer A tu mujer Yo también se lo diría O sea a tu mujer No es Bueno por lo menos ahora No sé A lo mejor cuando joven Era más torcido Pero ahora es una más mujer Que tú sabes Que puede hablar Yo también Yo no soy tóxica Por eso te digo Eso va con la confianza De la familia Yo no soy tóxica Pero Pero hay muchas mujeres Que esa situación Producción tiene mucho que decir Sobre ese comentario Esa situación O sea yo creo que tú Estando con Dependiendo de qué mujer Tú te harías eso que tú dijiste O lo que yo dije Dependiendo de la mujer Pero es que Es que tú lo estabas viendo En un En un Papo hay mujeres Que si tú abres esa puerta Mi hermano El cuestionario Que viene después de eso Está bien Que cuestionen lo que quieran Pero te pongo un ejemplo Te pongo un ejemplo Un Estamos hablando de un ex En cualquiera Que fuera la situación Si 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 tú tienes un hijo Con esa ex Tú tienes que relacionarte Con esa ex Sí pero eso es diferente Pero yo tengo la teoría Tú me estás hablando De un noviazgo De esto Claro Pero yo tengo Una relación estable Madura Con confianza Ahí está tu ex Oye vamos a saludarlo Pero yo tengo una teoría Yo tengo una teoría Que todos los hombres Se acuestan con la baby mama Con la mamá De su bebé Incluso cuando se pelean Todos Todos Mi papá Todos Mi papá trató Y nunca lo logró Esta sí es Tóxica Fula Voy a decir algo Maybe la mujer no quiere Pero el man siempre quiere Acostarse con la baby mama Always Esta tipa es Chenobili Macazá Pero el man quiere ¿Quién te dijo eso? ¿Tú tienes algún hijo? ¿Tú no tienes hijo? No tengo ¿Quién dice eso? Oye ese comentario Que tú hiciste Te va a cazar Bueno Es verdad Una pila de padres Sorteros Bueno padres Sorteros Vueltos a casar Te vas a meter en problemas Yo porque Es la verdad Es la verdad Mujeres Tengan cuidado Eso no es cierto De verdad Hay baby mama Y mujeres actuales Que se dan muy bien Que tienen muy buena relación Ah eso es diferente Yo tenía buena relación Yo estuve con una persona Que tenía un hijo ¿Por qué te ríes? Hice el cuento aquí Ah ok Hice el cuento Y yo tenía buena relación Con la baby mama Pero cuando no la tienes ¿Qué le pasa a la producción Que está riendo? Pasa Porque él sabe Porque esa misma historia Que ella dijo Probablemente Esa baby mama Que era chévere Chévere Se estaba comiendo No No que yo supiera Entonces Pues tú dices Siempre se lo comen No se empezaron a comer No tiene por qué ¿Qué te pasa? ¿Tú tienes una baby mama Por fuera? Que estás defendiendo tanto el punto No, no Yo tengo mi mujer Ah bueno Momento proud Me gusta Coño ¿Qué pasa? Pero ahora El día de mañana Nos separamos Y yo tengo otra relación Yo tengo que respetarla A ella también Yo tengo que respetarla A la pareja actual Y a la madre de mi hijo Es la madre de mi hijo ¿Sabes? Qué lindo Yo una vez Yo una vez Terminé con una muchacha Y Cuando empecé Con otra muchacha ¿Pero tú te has estado Con varias muchachas Por lo que veo? Que iba a salir a un lugar Que O sea Con amistad de 10 Mi ex en ese momento Dijo Yo voy para allá Ay no Pero yo no haría eso nunca O sea Ya se enteró De que yo estaba saliendo Yo no me rebajo así Voy para allá Y yo Ay mi madre Papi Yo estuve toda la noche así Mirando para los lados Paranójico ¿Por qué? Papi porque Una persona que te dice Yo voy para allá No lo va a hacer para ¿Pero te lo dijo a ti? No pero Si esta persona me entera Que Estaba planificando Pero yo nunca haría eso Yo nunca me presentaría No que va Yo no me rebajo así Que va De aparecerme en un lugar así Donde yo sé que mi Ya a esa hora Empezar con todo el mundo Oye por favor Dile que no vaya A que no fome eso No me parece muy patético Me parece muy patético ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú Si salieras con un hombre Y apareciera la ex Y se formara ahí Un show De eso ¿Qué pensarías tú del hombre? Que es un hombre Que no tiene control de su vida Buena pregunta Que no vale la pena Lo siento papi Es buena pregunta Pero tú como Claro Pero si ella se apareció ahí Si no Pero si la mujer te respeta Mira Exacto Ten cuidado con lo que dice Y con lo que habla Es verdad Que yo no estoy con usted Y yo tengo una relación Si quieres formar tu show Forma tu show Si 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 Exacto Tú le dices todo eso Pero es que cuando la mujer Cuando tú eres un hombre La mujer te respeta Y la mujer no hace eso No que va Además tú ¿Por qué estarías Como una loca así? Que lo hay Lo hay Que las hay Las hay Dice que por qué Tú estarías Como una loca así No si si De que las hay Las hay ¿Por qué te ríes? Claro ¿Tú crees que Todos los hombres Que no han estado Como una loca así? Exacto Bueno Y hay hombres Y hay hombres Que son así también Hay hombres que lo hacen también Hombres que van a buscar problemas A mí me ha pasado Entonces A ver A mí me ha pasado Pero bueno ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Se les ha aparecido alguna vez un ex En un En un evento público? O Comenten ¿Qué les pareció Lo que Lo que hizo Toquicha En la alfombra de Mayenta De los premios De lo nuestro? ¿Te dejarías el bigote? ¿Te gusta Rey? ¿Harías una tiradera Después que te peguen los tarros? ¿En conjunto? ¿En colaboración? ¿Dispararías un misil Y fallarías Aunque le cueste Al ejército De los Estados Unidos 400 mil dólares? ¿Romperías una figura De 42 mil dólares Y te irías? ¿Y si esa dueña La que hizo la figura Fuera tu mamá? ¿Qué te pasaría? Todas estas preguntas Puedes contestándolas En los comentarios De este video de YouTube O por Instagram Muchísimas gracias familia Por compartir con nosotros Como siempre Rey Daniel Álvar Rey Perdón Desde que empezó el podcast Ya está diciendo Rey para allá Esto yo no lo acepto Esto yo no lo acepto Rey ¿Me voy? ¿Me voy? Deja la pantalla Kevin Cabot Daniel Álvar Y Rey Onay Muchísimas gracias familia Por los 300 seguidores Recuerden suscribirse A nuestro canal de YouTube Darle click a la campanita Para que no te pierdas Ningún episodio Dejar tu comentario Porque vamos a estar Respondiéndolos por allá Y seguirnos en todas Nuestras plataformas sociales Como Entrelazados Podcast Hasta la próxima